...nuestra tierra, bendice todos los agricultores Dios, que nos mande una lluvia productiva. La lluvia es el regalo más hermoso que Dios da para que la tierra pueda germinar la semilla que con mucho esfuerzo, el productor siembra con la esperanza de levantar una buena cosecha. Por tal razón, los pastores evangélicos de Nandaime, autoridades municipales y familias, se reunieron en la Plaza Cívica José Dolores Estrada para tener un tiempo de clamor a Dios por el invierno 2024 y una buena cosecha en este ciclo productivo. Y cuando buscamos a Él, las bendiciones vienen, la prosperidad vienen, el respaldo de Dios sobre un pueblo, una nación, un municipio viene, El pueblo está, dice la Biblia, quieto y tranquilamente. ¿Sabe por qué? Porque está feliz, porque está recibiendo la bendición de los altos, porque los graneros están llenos, porque el mercado está lleno, y porque hay, hermano, esa paz y ese gozo de parte de Dios. Algunos productores dijeron que ellos tiran la semilla, pero no saben si van a recoger, pero con fe en Dios es lo que hace mover los cielos y hace que caiga lluvia y una nación pueda crecer, porque sin vida en el campo no hay vida en la ciudad. Porque el invierno sabemos que después de Dios nosotros también dependemos del alimento que produce la tierra a través de la misericordia de Dios, que es algo muy importante. Y que siempre, como dijo el predicador, no solo clamarle hoy, sino todos los días de nuestra vida que el Señor nos tenga aquí en la tierra. Ser agradecido con Dios por cada día que el Señor nos da. Bueno, suplicamos a Dios el favor, ¿verdad? Porque necesitamos siempre la ayuda de Dios y las perspectivas que tenemos es que Dios bendice este año a lo grande. Nuestras cosechas, nuestros sembrados van a producir muchísimo. Esa es la fe que tenemos. Los organizadores dijeron que año con año se realiza esta actividad y hemos visto la mano de Dios, la economía, la producción en este municipio y a nivel nacional cada día crece gracias a la misericordia de Dios. Y hemos visto los resultados y han visto en las 90 comunidades de Nandaime donde se ve la mano de Dios dando los mejores frutos de este territorio. Giovanni Sevilla, Crónica, TN8.